Bueno y seguimos de eventos, hoy nuestro sexto día de feria, esta vez en el desfile de la Macarena, un evento que se reconoce y se distingue por su religiosidad, hoy vamos a ver que nos tienen preparados las reinas. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Cómo fue ese momento tan maravilloso para ti? En pocas palabras como en casa. Desde que pise tierras colombianas los hermanos manizaleños no se han encargado más que de hacerme sentir como en casa. Por algo le dicen que es la ciudad de las puertas abiertas y les quiero agradecer profundamente porque esta experiencia es de otro planeta, es de otro mundo. Y si me está viendo algún mexicano en casa les quiero recomendar que por favor visite Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. Jamás se van a arrepentir. Jamás se van a arrepentir. Hermanos manizaleños, Dios me los bendiga y gracias por tanta barra que ya es porra, pero muchas gracias. Bueno, Manizales es hospitalidad. La verdad que las personas sois increíbles. Es como estar en casa. La resumen es sentirte como en tu propia casa por el acogimiento de la gente. ¿Volverías a Manizales? Por supuesto, tengo pensado volver. Tenemos que envíes un saludo a todas las personas de Manizales y que invites a todos los extranjeros para que vengan a visitar la feria. Hola, qué tal gente manizaleña. Quiero enviarles primeramente muchísimas gracias por la manera en que nos han recibido, por este cariño y esta alegría que nos han demostrado. Quiero invitar a toda la gente que nos pueda ver de cualquier parte del mundo que se venga a la mejor feria de América. Y les puedo decir que es la mejor feria que he ido en toda mi vida. Bueno y les cuento que hemos llegado a nuestro fin de la transmisión, esta vez con el evento del desfile. ¡Gracias! ¡Gracias!